Bueno, pues aquí si nos vamos y con mucha precaución porque de aquí, del tramo Chinantla, Tecomatlán, están unas curvas pero bien, bien, bien cerradas Aquí hay que tener mucha precaución y hay que andar bien pilas Imagínense, las curvas bien cerradas y luego aquí viene el trailer a veces está de doble remolque y hay que pararse porque porque de verdad que sí, aquí sí hay que tener cuidado con los carros pequeñitos no hay problema pero a veces te topas con un trailer de doble remolque o un autobús entonces hay que tener mucho cuidado aquí aquí vamos despacio, vamos a ahí sí ven ahí ahí ven uno que iba a 40 nomás 40, 50 o 30 le bajamos porque las curvas están cerradísimas sí, yo sé que van a decir que soy irresponsable otra vez porque pues ando manejando y grabando al mismo tiempo pero todo lo hago por compartir es un video para ustedes yo sé, no me lo piden pero me gusta compartir que ustedes conozcan como son las carreteras por aquí aquí dice que es una parada del autobús sur siempre que he venido yo no he visto a nadie esperando al autobús bueno, a lo mejor más tarde, no sé ya saben la hora que pasa pero yo he pasado diferentes horarios antes más ahorita no antes pasaba más seguido y no había nadie esperando al autobús pero bueno, eso es algo que a mí no me interesa esto es bueno, hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque de repente puede salir un trailer voy a poner la luz mejor para que vean que voy despacio si no se me vaya a estampar uno atrás vean las luces para ver para que el que venga atras vea que voy despacio por suerte no nos hemos encontrado un carro grande y estaría bien encontrar uno para que vean como de peligroso son estas curvas cuando encuentra un carro grande y 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 Vamos a ir, las vamos a poner el otro